Bien, quiero presentarles a Roberto Balbán, a quien conozco desde el 2006, cuando éramos estudiantes yo de licenciatura y él ya de maestría en inglés. Roberto hizo su maestría y su doctorado aquí en el entonces Centro de Radioestronomía Astrofísica, en CRIA. En su doctorado trabajó en el estudio usando radio y perómetros de estrellas masivas y casi todo su tiempo de estudiante doctoral lo hizo en una estancia predoctoral en el Harvard-Smith Center del CFA del 2007 al 2011. Durante su tesis doctoral trabajó con Luis Felipe Rodríguez, con Borjón, Quito y varias otras personas en el CFA. Principalmente era parte del grupo del Sublimiter Array del SMA. Luego se fue como fellow postdoctoral en la ESO, en Garten, en Alemania, en donde tenía tareas relacionadas con el nodo de alma. Roberto no me lo puso aquí, pero su tesis doctoral fue calardonada como una de las mejores tesis de... El mundo. El mundo. No, la de Gisela, si no me gusté. Es investigador, investigador de entonces CRIA, que ahora iría, desde el 2014, y actualmente trabaja en diversos proyectos sobre formación de estrellas, desde estudios de fenómenos de crecimiento de protoestrellas, de baja masa, censos a gran escala de estrellas en regiones de formación estelar. Fue jefe de cómputo por varios años y recientemente dejó de ser. ¿Verdad? El mejor jefe de cómputo de cómputo. El mejor jefe de cómputo. Así que, pues, aplauso a Roberto. Yo te iba a contar que vivíamos en la misma casa. Pero eso lo mejor. Lo corrimos de esa casa. Primero me corrieron a mí en la casa y un tiempo después corrieron a Jesús. Porque echábamos mucha bronca en... Nosotros no hacíamos esa cosa. Desde estudiantes. Sí. Ok. Bueno, vamos a hablar de estos momentos. La plática es un poco como un popurrí, porque desde el inicio de la pandemia, pues, estoy principalmente trabajando en este proyecto que se llama Amayenef, que sí ocupa como la mitad, un poco más de mi tiempo. Pero también hemos seguido haciendo cosas con gente como Chisho Shang y con otras personas. Y también voy a tratar de hacer highlights del trabajo de mis estudiantes. Que están listados ahí abajo. Las introducciones típicamente me dan flojeras. Están los dos slides de introducción. O sea, el tema que estamos tratando de... Digamos, el tema global que estamos estudiando es la formación de estrellas en cúmulos. ¿Por qué en cúmulos? Porque las estrellas masivas se tienen que formar en cúmulos por cosas probabilísticas que ahorita vamos a detallar. Pero la idea... Puedes mover la ventanita esa gris donde está el mouse. Sí, sí, sí. ¿La una esquina o la minimizas? La una esquina. Ya lo más que se puede minimizar es eso. Ya. Por eso. Ahí. Gracias. Entonces, este escenario, digamos, ya se volvió como un estándar, ¿no? Y continuamente salen papers con figuritas de este tipo, ¿no? Pero sí... Digamos, por ahí hay un dicho que dice, nunca digas que eres el primero que dijiste algo. Pero sí es cierto que por ahí de los 2009, 2010, sí fuimos de los primeros artículos que enfatizaron este hecho de que para formar estrellas masivas tienes que tener estos flujos filamentarios de gas y que tienes estos hubs centrales donde ahí es donde está ocurriendo la acción que forma a las estrellas más masivas, que posteriormente forman regiones H2, etcétera. Y en la periferia, pues, formas un cúmulo estelar, ¿no? Y logramos eso mediante observaciones multiescalar, ¿no? Que básicamente hacer mapas tanto con single dish como con interferómetros y a veces combinar los datos, etcétera, que permiten mapear la distribución del gas molecular que forma cúmulos estelares desde las escalas completas, desde decenas hasta 100 parsecs, y luego haciendo zoom a las partes más densas, ¿no? Y donde se están formando las estrellas masivas, estos hubs, que son donde se forman esas estrellas más masivas del clúster en cuestión. También hay un asunto probabilístico, ¿no? Que es que, pues, sabemos desde hace más de 70 años o 60 años que las estrellas siguen una distribución de masas, en particular siguen una distribución de masas inicial, ¿no? A su edad cero, hay una distribución de masas que es tal que para formar una estrella de, digamos, hay pocas estrellas de alta masa por cada montón de estrellas de baja masa, ¿no? Entonces, para formar unas poquitas estrellas de 50, 60 masas solares, necesitas formar cúmulos muy masivos que tengan decenas de miles de estrellas, ¿no? Entonces, lo que hacemos los alma gays, ¿no? Los radio gays, van a ser observar el gas que es progenitor a esas estrellas, y las nubes de gas que son progenitor a esas estrellas también tienen distribuciones de propiedades, ¿no? Hay nubes así como que solo forman unas cuantas estrellitas de baja masa, hay nubes como esta que están presumiblemente formando algo así como un orión, ¿no? Que tienen dos o tres estrellas de 10 masas solares, ¿no? Van a formar dos o tres estrellas de 10 masas solares. Y luego hay nubes más grandotas como W51, ¿no? Que tienen 10 a las 5 masas solares de gas, tienen, ahora sí tienen una distribución de pelotitas progenitoras de estrellas que muestre a las pelotitas de gas de decenas de masas solares que van a formar estrellas como una fracción de esa masa. Entonces, en otras palabras, así como para observar, así en resumen, así como para observar estrellas jóvenes de decenas de masas solares, tengo que observar cúmulos estelares muy masivos para observar a los progenitores de estrellas de varias decenas de masas solares, tengo que observar pelotas de gas muy masivas, ¿no? Y que se fragmentan y que forman un montón de progenitores, ¿no? De esas estrellas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tienen el nuevo W51 lista con ALMA y con el VLA. Entonces, esto es más complicado, vamos a ver un poco de los detalles de esto, pero lo que todo el mundo quisiera es que un mapa de ALMA trace polvo, que es un trazador de gas molecular, etc., ¿no? Y que el VLA trace libre, libre, gas organizador. Pero la verdad es que hay muchas bandas que tienen como que un overlap, ¿no? Uno tiene un mapa y ese mapa tiene una contribución de una cosa y de otra, entonces hay que separarlo. También objetos individuales, ¿no? Aquí tienen el LCD, así de una de estas pelotitas, ¿no? Tienen el LCD y pueden ver que en las bandas milimétricas, ¿no? Este, puede, puede, el punto fotométrico que ustedes tienen puede tener una contribución de libre, libre de polvo. No es así tan sencillo como que yo observo con ALMA, ¿no? O sea, este, a veces la interpretación hay que refinarla, ¿no? Y eso importa para calcular mazas, etc., etc., ¿no? Entonces, vamos a hablar del proyecto AYMF, ¿no? Que fue un proyecto pandémico, ¿no? Este, de hecho, en otras pláticas que he dado, aquí tenía una foto ahí de los workshops que teníamos por Zoom, ¿no? Donde estábamos todos ahí, ¿no? Pero como ya, ya los odio, ya no quiero saber nada de Zoom, ya quité esa foto de mi... De mi palabra, de tu vida. Este, y ya, ya fui a verlos, este, nada mal, ya me tocó ir un par de veces a París a trabajar con ellos, entonces, este, no está mal, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este proyecto, no? Entonces, estamos observando 15 de los protocúmulos más masivos dentro de un, dentro de una distancia del Sol, que es 5 kiloparsecs, ¿no? Entonces, claro que esto no se compara con los surveys extragalácticos, etc., pero en términos así de esos surveys, sería un volume limited sample, ¿no? Es como que estamos observando todas las pelotas más masivas dentro de 5 kiloparsecs del Sol, ¿no? Tenemos datos, este, ancillary, principalmente el VLA, single-dish radio telescopes, Herschel, etc., ¿no? Y, pues, somos como 70, 70 personas, pero, este, digamos, los jefes principales son Frederic Mott, Adams Gilbert, que son las dos personas que me invitaron, este, Fabián López, Salveza, y luego hay como un management team, ahí que, que, así como un consejo interno, ¿no? Este, que es, este, Silván Donter, este, Team HM, yo y Amelia Stutz, ¿no? Que, de hecho, estuve hace unas horas en una tesis, en una defensa de, proyecto de tesis de Amelia en Chile, por si ustedes la conocen, en Concepción. Y luego, los objetivos principales es medir la distribución de masas de las pelotitas de gas progenitoras estrella, ¿no? En estas regiones, y si nos va bien, entender por qué la distribución de masas de esas pelotitas es como esto, estudiar los flujos de gas, estudiar el contexto de estas pelotitas de gas, ver cómo evoluciona de un protocluster a otro, o de un tipo de pelotita de gas a otra, ¿no? Y entender cuál es el origen de esa función de masas, ¿no? Y, este, estas son las bandas. Tenemos datos en algo en banda 6 y banda 3, y, pues, este, hay 8 Spectra Windows en banda 6, 3 Spectra Windows en banda 3, un montón de líneas moleculares y líneas de hidrógeno ionizado que trazan diferentes cosas, ¿no? Este, las pelotitas de gas, los filamentos secundantes, etcétera. Y, este, el, los papers ya por fin, después de 3 años de trabajo, ya están empezando a salir los artículos. Ah, no, sí, lo estoy diciendo aquí, ¿no? Ni me acuerdo. Ok. Lo estoy diciendo. No, no funciona así. Entonces, este es el resumen de las publicaciones hasta ahorita. Yo voy a hablar un poquito de las cosas donde estoy más involucrado, ¿no? Que es básicamente el data processing, ¿no? Este, y el paper de Thomas Nonny, que tiene un resultado científico muy, muy interesante. Y, este, yo estoy preparando un paper sobre RG2. Entonces, el primer data release del continuo es el paper de Adam Giesburg, ¿no? Que salió, hacemos, el año pasado ya. Los data releases son públicos. Entonces, ustedes como científicos, si están interesados en este tema, ¿no? Este, pueden descargar los, las, los datos y sacar un paper. Y, de hecho, ya ha sucedido. Sacar un paper de un solo autor con un análisis alternativo de los datos, ¿no? Que no es el análisis del consorcio. Entonces, los papers del consorcio tienen ahí 70 autores. Y, de repente, al fin, saca un paper de un autor con los datos, lo cual está muy bien, para eso es. Entonces, están en Zenodo. Luego vamos a ver que para la línea cambiamos de, están en Zenodo, ¿no? Que es algo de CERN. Creo que Zenodo lo hicieron la gente de CERN. Pero la interfaz está así como que no estamos convencidos, ¿no? El pipeline está en GitHub y es público, ¿no? Este, se puede aplicar a otros proyectos. Aunque hay un montón de situaciones en las cuales no convendría, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto de Alma que es un mosaico, este, multilínea y que quieren autocalibrar el continuo, etcétera, el pipeline puede ser de utilidad. De hecho, Tom Anony, este, se encargó de, él ya lo usó a otro proyecto que tenemos de la nube W49. Entonces, ya checó la compatibilidad del pipeline en otro juego de datos, ¿no? Entonces, y tal vez vamos a ver si no le arriesgo mucho, pero aquí hay un link por si quieren ver un resumen de, de, está saliendo en internet, es de cómputo. Entonces, no voy a pasar por todo esto, pero este es como una especie de tour que hizo, Adam Ginsberg lo hizo la semana pasada y nos pasó el link, ¿no? de, el juego de datos, ¿no? Entonces, este es el, el, el plano de la galaxia y aquí están nuestros campos y entonces, esto básicamente puede servir así como para que si ustedes, ustedes decidan si les interesa bajar un, este, una imagen o no, ¿no? Entonces, son. Las imágenes completas de toda la galaxia no es Alma. No, no, claro que no. No, no, Alma jamás va a ser eso. Nunca. Sí, sí. Nosotros tenemos, nuestros mosaicos son de, de entre uno a tres parsecs por campo. Entonces, son, son las, las zonas más densas de, de estos protonubles, nubes protocúmulos, ¿no? Ok. Entonces, eh, ya es todo. Y, este, Dani Díaz, como parte de su tesis, está trabajando, este, ya casi terminamos el paper de, 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 el, el, de combinar estos datos interferométricos con single dish, porque como ustedes saben, lo ha mostrado en ayer en pláticas, los datos interferométricos filtran la emisión extendida. Entonces, si uno combina con un telescopio y un solo plato, uno recupera la emisión extendida, ¿no? Eh, sí, esto no funciona. Eh, ok. Entonces, eh, el, 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 el line release paper, eh, que la primera autora es Nicole Cunningham, y también ahí andamos siempre ahí como, como el Checo Pérez, ahí en el segundo, tercero. Este, eh, 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 está enviado, de que ya nos respondió el referee, y ya, ya estamos por responder el referee de vuelta, pues va a salir en unos meses. Eh, entonces, eh, aquí es donde, donde hay más datos, ¿no? O sea, digamos, posiblemente el data release del continuo fue más trabajo, porque ahí es donde trabajamos más en el pipeline, pero lo del pipeline del continuo ya solo se adaptó a los cubos, pero, digamos, el proceso, el resto del procesamiento, de datos procesados, es en los cubos. Entonces, para que se den una idea, digamos, una imagen de continuo en este proyecto tiene como 3.000 por 3.000 pixeles, entre, entre 800, 800, hasta 3.000, 4.000. Tiene, este, 10 a las 7 pixeles, ¿no? Pero los cubos, como tenemos todos los espectral windows, que aquí están, este, eh, ilustrados, vamos a ver, para decir, cada espectral window tiene como 1.000 canales, hay, este, 8 más 4, hay 12 espectral windows, y hay 15 campos, etcétera. Entonces, este, he visto que en las pláticas de gente que hace IFUs y eso, les encanta, me diré así como que, ah, tenemos 10 millones de espectro, ¿no? Y el radioestrón se queda así como que, cualquier cubo de alma tiene 10 millones de espectro, ¿no? Pero, este, entonces tenemos, tenemos, sí, es nuevo, ¿no? Entonces, tenemos 10 a 12 espectros útiles, ¿no? Y estos son solo en los data products de ciencia. Si ustedes han usado, han procesado, estas son las imágenes, ¿no? Luego están los, el modelo, los residuos, el PSF, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos agregar, decir, tenemos 10 a la 13 píxeles de datos, ¿no? Los datos en crudo eran como 10, 100 terabytes. Cuando ustedes los procesan, se multiplica por varios, ¿no? Este, ese es el asuntillo que teníamos ahí cuando éramos en telecomputura, de que uno deja los, los, los intermediate data products en las computadoras, y pueden ser cientos de terabytes, pero luego si uno limpia todo, o sea, digamos, ya, ya solo quedan los, los, science-ready data products, ¿no? Este, tenemos como menos de 10 terabytes, pero esto se está almacenando al final en el hardware dataverse, porque permite más que cenodo, ¿no? De hecho, el límite en dataverse para los data products era un terabyte, pero, este, por ahí Adam estuvo como que pidiendo chance, y al final nos dieron chance de almacenar como unos 5 terabytes. Entonces, el line release está en el dataverse de hardware, ¿no? Que es un proyecto que inició Lisa Goodman hace muchos años, y ahorita ya se expandió a, lo usan, cualquier tipo de científico, creo que lo usan, este, biólogos, químicos, es una cosa, uno puede almacenar sus data releases ahí, ¿no? ¿Cómo va más o menos el pipeline, no? Entonces, no, no voy a entrar en tanto detalle, pero, digamos, de entrada uno hace el pipeline de ALMA, del observatorio, ¿no? Pero luego uno, este, tiene estos scripts que autocalibran el continuo de manera semi-automática, ¿no? Uno tiene que tener una buena idea de cómo quiere hacer la autocalibración, pero luego uno selecciona ahí las regiones, etcétera, y corre, y, digamos, corre y te escupe ahí los data products. Para limpiar los cubos, este, hicimos algunos trucos. Ustedes se pueden imaginar, si tienen un continuo brillante y una línea, ¿no? Pero el continuo es muy brillante. Si ustedes cobran el clean, y el clean tiene que hacer la deconvolución hasta los residuos, eso puede tardar dos semanas en una computadora grande, ¿no? Mientras que, si ustedes tienen una buena idea del nivel del continuo, lo pueden sustraer cuando empieza el clean, ¿no? Si saben, los que usan CASA, ¿no? Se sustraen el plano de Fourier, ¿no? Tienen una imagen del continuo, la convierten a visibilidades, la sustraen en visibilidades, y empiezan el clean desde que no hay continuo, ¿no? Entonces, hicimos este truco, usamos, y, digamos, aquí sí, digamos, tomo crédito, ¿no? Muchas de las cosas las hice yo. Entonces, obviamente, y luego ya que el programa funciona, Adam Gilsburg, que es nuestro gurú de, digamos, el programa es horrible, ¿no? Y él lo hace en módulos y lo deja abierto, ¿no? Pero, este, aquí lo que se hizo fue con los productos TT0 y TT1 de continuo, ¿no? Este, uno tiene, de hecho, el nivel del continuo y el índice espectral, y entonces uno tiene un modelo del continuo, y uno puede crear un cubo del continuo con la forma del cubo que se va a hacer. Entonces, eso se le da a CASA, y al inicio del tickling se sustraen, y, este, y entonces ya uno ya solo limpia la línea, ¿no? Luego también hay cosas que se hicieron, como la corrección de George Satter y Van Morsel, que, como nos dijo el referee, ahorita está de moda, pero no me convence, ¿no? Pero estamos respondiendo al referee. Hay esta corrección que le empezaron a hacer en 95 estas personas, y luego lo usaron gente del proyecto Things, ¿no? De este DH-1, de estas galaxias, y luego lo usaron la gente de discos protocomentarios, los de Maps, el proyecto de Cutting Over lo hizo, y luego ahorita lo hicimos nosotros, ¿no? Es una corrección de los residuos interferométricos, ¿no? Si ustedes, cuando ustedes restauran una imagen interferométrica, tienen, o sea, al final suman el modelo convolucionado por el BIM limpio más los residuos. El asunto es que los residuos están en unidades de Jansky's por BIM sucio, y el modelo convolucionado está en unidades de Jansky's por BIM limpio. Entonces suman cosas que no tienen unidades consistentes, ¿no? Entonces el truco es ver la diferencia entre el volumen del PSF gaussiano del modelo limpio y el PSF real, que los PSFs nunca son gaussianos, ¿no? Ni siquiera en un telescopio de apertura completa tienen un BIM gaussiano, mucho menos en un interferómetro, ¿no? Entonces se calcula ese factor de diferencia de los BIMs y se rescalan los residuos, y entonces uno corrige la escala de flujo de la imagen restaurada. Esto, en muchos casos, es más importante. Si ustedes limpian una imagen hasta que el residuo es prácticamente cero, pues no importa, ¿no? Pero ¿cuándo importa esto? Cuando por alguna razón la deconvolución la dejan así como a medias, como que no limpiaron muy profundamente, líneas muy débiles. Imagínense un cubo que tiene una línea súper brillante y una línea débil. Entonces la línea brillante la limpia, la limpia, la limpia, la limpia, la línea débil y la tocan, porque así funciona a casa, ¿no? Entonces la línea débil básicamente, si ustedes ven el modelo, la línea débil no va a tener nada. El modelo va a estar en la línea fuerte porque limpiaron todo el cubo. Entonces, o sea, hay un montón de situaciones en las cuales importa, ¿no? Entonces hicimos esto y los scripts están en este repositorio público. La idea también es dejarlos bonitos y que sean útiles para otros proyectos, etcétera, pero no hemos dejado el tiempo. Y entonces, pues, pero ahí están. O sea, están ahí. Si quieren agarrarlos, están. Vamos a hablar de ciencia. Entonces, ¿qué resultados científicos han salido en el proyecto? Hago un highlight de los papers de Johan Cotó y de Thomas Loni, que ya fue aceptable, ya está en prensa, ¿no? Esencialmente están encontrando que al menos en los campos jóvenes, los campos jóvenes son los que no tienen contaminación libre, libre, de manera consistente. De hecho, todos los que siempre salen core mass functions que están más aplanadas que el stellar initial mass function de saldí. En otras palabras, si creemos que estas pelotitas forman estrellas individuales, hay un exceso de estrellas, de pelotitas que forman estrellas masivas. Ahora, eso se subdivide en varias interpretaciones. Hay gente que puede decir, este exceso de pelotitas masivas, si tú las observas con más resolución, se van a fragmentar. Y se va a dividir en varias y entonces al final tiene que ser saldíter, ¿no? Luego también está la interpretación de que, no, lo que pasa es que este cúmulo, como es un cúmulo muy grandote, va a formar un cúmulo de estrellas que tiene una distribución de más estelares con un exceso de estrellas masivas, que eso es algo que en los óptics, la gente que estudia estrellas, han salido varios papers en los últimos años en cúmulos masivos, en la nube de Magallanes, cerca del centro baláctico, etcétera, que reportan distribuciones de más estelares con un exceso de estrellas masivas. Entonces la interpretación está abierta, pero se está encontrando esto. Entonces luego Tomás Noni, lo que hizo fue, en este campo, W43, se puso a ver las pelotitas de gas y empezó a separarlas entre las que son preestelares y protoestelares. ¿Cómo se hace eso? Pues las que son protoestelares tienen un flujo molecular, un outflow, o son brillantes ya en líneas de hot molecular cores, tienen actividad protoestelares. Entonces esos los catalogó como protoestelares. Y luego los otros son preestelares candidates, o sea, no está 100% garantizado que son preestelares, porque podrían tener un outflow que no se detecta, etcétera, pero digamos son protoestelares y preestelares candidates. Y luego midió la distribución de masas de esos dos tipos de pelotita y efectivamente encuentra que los que causan que la CMF global esté aplanada respecto a salpiter son los cores protoestelares. En otras palabras, los cores sin actividad estelar evidente siguen un CMF de salpiter, mientras que los cores con actividad protoestela evidente están más llenitos, ¿no? Entonces, y aquí hice ayer un dibujo y esto. Entonces, esto se tiene que, esto sí es chamba para los teóricos, pero la idea que la gente tiene en el paper observacional es, esto tendría sentido, por ejemplo, en modelos del tipo de Enrique, donde las pelotas más masivas están como que más embebidas en flujos de gas y entonces cuando el algoritmo que identifica cores mide las cosas, las agarra ahí rodeadas de más gas y entonces mide más masa, ¿no? Sin embargo, hay que cuantificar, ¿no? O sea, esta es una idea, digamos, cualitativa, semi-cualitativa, ¿no? Ok, les vamos a hablar ahora de las otras cosas que he estado haciendo, ¿no? Este, que es ayudar a separar la contaminación libre-libre, ¿no? Entonces, lo que les mostré es en un campo open, este es W43, entonces aquí, este, Danny Díaz, digamos, mediante índice espectral separó, este, este, si esto es polvo, libre-libre o índice espectral intermedio, ¿no? Y se puede ver que el W43 es polvo, ¿no? Entonces, en W43 sí es muy fácil medir estas distribuciones de masa de las pelotitas de polvo, pero no hay regiones como W51 que W51 tiene regiones H2, etc., ¿no? Entonces aquí me quedó la bandera de Francia invertida, ¿no? Y, este, y, por el índice espectral hay, o sea, aquí es región H2, ¿no? Entonces uno no agarra bien este mapa para decir esto es una pelotita de polvo, sin embargo, si uno se va dando a 6, ahí ya más o menos se puede hacer, ¿no? Pero entonces uno puede separar el libre a libre del polvo mediante índices espectrales. Otra manera de hacerlo es extrapolando mapas del VLA. Entonces, hay un survey de VLA de estos datos ansilares que les dije, Rudy Rivera, ¿dónde estamos? ¿Hola? él está trabajando con este survey, ¿no? 10 de los 15 campos de ALMA y MEF pueden ser observados por el VLA, los otros son muy subeños, ustedes saben, ALMA es un interferón en el hemisferio sur, el VLA es un hemisferio, es un interferón en el hemisferio norte, entonces no todas las regiones tienen overlaps, ¿no? Entonces, él está trabajando con este survey y una manera, o sea, no está trabajando solo para separar libre libre de polvo, hay toda una serie de ciencia que se puede hacer con las regiones anchos, ¿no? Pero esto puede servir para posteriormente hacer la separación, ¿no? Y luego la otra cosa que yo estuve proponiendo y se supone que algún día voy a publicar un paper de esto es usar la misma línea, el juego de datos de ALMA y MEF tiene líneas de recombinación, entonces si uno supone que las líneas de recombinación están en equilibrio termodinámico local, uno puede usar esas líneas de recombinación para estimar el libre libre en los mismos mapas de ALMA y MEF y sustraerlo, y este es un ejemplo de un mapa, digamos, la predicción del libre libre en los mapas del contino de ALMA usando la línea de recombinación en la misma, en el mismo juego de datos, ¿no? Y entonces pueden ver aquí está, aquí está con índice espectral, ¿no? Región H2, Región H2, Región H2, Región H2, Región H2, Región H2, y este es polvo, ¿no? Entonces funciona bien, aunque la línea de recombinación no detecta la emisión más extendida y más tenue, porque simplemente no se detecta. Cualquier imagen de continuo es más sensible que una imagen de línea, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces aquí está la calibración, entonces la calibración de línea de recombinación versus extrapolación del VLA funciona más o menos bien, excepto para los pixeles que se salen de la relación uno a uno, que son regiones H2 especiales, o la línea de recombinación es muy brillante, o extrapolar el continuo centimétrico a las bandas de alma con un índice espectral al menos 0.1. No es lo correcto, pueden ser estas regiones H2 hipercompactas con índices espectrales más intermedios, ¿no? Entonces hay un jueguito ahí entre cómo extrapolas tus mapas de VLA a las bandas de alma o cómo interpretas la línea de recombinación si no está totalmente en el TDI. Entonces aquí estamos clamando que hay sitios de líneas de recombinación más más. Pero sí, el referí interno de mi paper como que me dijo que no estaba convencido de eso, entonces vamos a ver qué hacemos. Y el referí interno es Carl Lenton, entonces hay que convencerlo. Entonces y esta sería la explicación, si sí hubiera líneas de recombinación de masas, pero si no ponemos eso en el paper, pues no va. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Sacar abundancias. Entonces este es el tipo de ciencia así de como de los papers de los papers y eso, pero el radio, ¿no? Entonces uno saca el típico 8% de abundancia de helio en todas las regiones, excepto en una. está interesante como que tiene mucho a ello, ¿no? Entonces una posible interpretación es que la ionización ahí es una estrella muy masiva, ¿no? Entonces tenemos ahí un proyecto de aprender a usar Claudi si alguien me enseña o para saber, para sacar modelos de cómo podría sacar una aparente sobreabundancia de helio. Entonces ya ¿Qué más se puede hacer con los regiones H2? Esto es un paper enviado de Mariana Juárez Gamma, pero digamos ahorita como no le siguió en el doctorado, Genaro Suárez está retomando este proyecto. Entonces podemos agarrar el continuo del VLA y medir las propiedades de los regiones H2 y todos sabemos que usando todos usamos esta calibración de Panaya que ya tiene 50 años, ¿no? En el doctorado yo usaba esta calibración de BACA pero viendo papers más recientes ya me convencí de que sobreestima la cantidad de fotones ionizantes para un espectro al type, ¿no? Entonces podemos hacer este jueguito de agarrar calibraciones estelares hechas por gente, por astrónomos ópticos, ¿no? Y decir, bueno, agarro esas calibraciones y yo observo mis regiones H2 con el VLA y considero errores, ¿no? De hecho, hacemos pequeñas simulaciones de Monte Carlo que consideran las dispersiones de calibraciones para calcular una barra de error, etcétera. Y entonces yo puedo calcular las masas. Básicamente, calculo la distribución de masas de las estrellas ionizantes de las regiones H2 vistas con el VLA, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos vamos a tener regiones que tenemos todo lo de ALMA y MF que es la distribución de masas de los cores de polvo y vamos a tener distribuciones de masas de estrellas jóvenes vistas con el VLA y en el mejor de los casos si nos dan tiempo a JWST podemos tener las masas de las estrellas que ya son pelonas, ¿no? Las que ya se ven, las que ya no están súper embebidas con el JWST. Entonces, si tenemos así un proyecto que tenga ALMA y MF, VLA, JWST, podemos hacer el censo completo de las pelotitas de gas que forman estrellas, de las estrellas SAMS trazadas por las regiones H2 que se ven con el VLA y de las estrellas, digamos SAMS también, un poquito después del SAMS, pero que ya se deshicieron de su nuevo 20, ¿no? Entonces, la idea y bueno, Genaro Suárez nos está ayudando a hacer cosas como, uno lo puede complicar incluso más y suponer una isocrona porque todo lo que les dije era SAMS, ¿no? Pero si yo digo, bueno, este cúmulo en realidad tiene 500 mil años o un millón de años, ¿no? O sea, uno cree que esta región de formación estelar que está habiendo tiene 500 mil años que las estrellas masivas se empezaron a formar. Entonces, eso, pues, aquí hay gente que sabe mucho más de esto, ¿no? Eso hace que las estrellas más masivas pues se salgan más rápido del SAMS que las estrellas de menos masa y entonces eso genera un ajuste sobre las propiedades como la masa, ¿no? Entonces, es un jueguito, ¿no? Entonces, la idea es que esto, este, en algún momento igual sea un código que esté disponible en GitHub para que otra gente lo use, ¿no? Pero ahorita, este, apenas este, Genaro tiene como un mes que empezó a retomar este proyecto que, este, Mariana, pues, digamos, Mariana envió el paper, el paper con Mariana se envió, ¿no? Pero, este, se quedó así como atorado con el referee, ¿no? Entonces, hay que levantar un muerto. Sí. Entonces, nos pasamos, me salgo ya de Alma y MF y de Core Mass Functions y Stellar Mass Functions, etcétera, y voy a hablar un poco de transversión relativa solo porque igual, pues, es la otra cosa en la que estoy trabajando. Entonces, esto lo hizo Andrés Izquierdo, ¿no? Que, que trabajó conmigo en la licenciatura y luego, pues, ya lo dejamos que se pueda hacer doctorado a otro lado y me da mucho gusto que acaba de aceptar un Hubble Fellowship, ¿no? Entonces, ya tuve un ex estudiante que es, acabó de Hubble Fellow, entonces, ya me puedo retirar, ¿no? Entonces, dejo este código que lo seguimos usando para hacer modelos de formación de estrellas, ¿no? Se pueden hacer cosas tan complicadas como esto que parece una simulación hidrodinámica, pero es un modelo analítico, ¿no? Pero lo mejor es hacer cosas simples para poder ajustar observaciones, ¿no? Porque esta cosa tiene tantos parámetros libres que jamás en la vida vamos a poder ajustar nada, ¿no? Entonces, es más como semi-cuantitativo. Entonces, lo que hicimos fue modelar unas observaciones de Quichou Shang de G10.6. G10.6 es una región también que me gusta mucho porque es como que la versión chiquita de W49 en un montón de parámetros, ¿no? Hay estos papers de Yu Shin Lin, etcétera, en un montón de, por ejemplo, este es un parámetro que mide la concentración de la nube molecular, este es un parámetro que mide la, la, qué tan plana es la distribución de probabilidad de densidades colonales en la nube, y digamos, como que en todos los parámetros te dice, esta nube es una nube concentrada, o sea, este, la, la cosa ahí en el centro está acaparando toda, toda la, toda la acción, ¿no? Entonces, aquí zoom, 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 en algún momento la cosa se empieza a aplanar y se forma una cosa que está ionizada, es como la región H2 aplanada, ¿no? Entonces, el Iquito por 20 años ha estado diciendo que esta región H2 está gravitacionalmente atrapada, no todo el mundo le cree, ¿no? Este, en particular, yo no creo que haya muchas regiones H2 gravitacionalmente atrapadas en la galaxia, pero creo que esta sí es, ¿no? Entonces, si ustedes ven a la parte central donde el gas molecular se aplana y se forma esta cosa que parece la batiseñal, y luego ven aquí cómo hay un hueco en el gas molecular denso, y este continuo no es polvo, se puede calcular de la temperatura de brillo que es libre, libre, y vean cómo la línea de recombinación sigue casi exactamente al continuo, excepto aquí hay un hueco molecular core, esta pelotita sí es como que otra estrellita de 10 masas solares ahí a 2 arc seconds que se está formando, y luego esto es amoníaco visto en absorción contra la región H2, entonces se ve cómo está rotando, ¿no? Pero es el amoníaco, el gas molecular que está por fuera en la línea de edición de la región H2, ¿no? Entonces, Kishou-Shang tenía estas observaciones de alma que resuelven la parte ionizada central, y le dijimos pues vamos a vamos a ajustarlo, sirve que vamos un mes a Boston ahí a disfrutar del otoño, y este entonces usamos este framework para ajustarlo, ¿no? Entonces usamos ese frame models para producir diferentes familias de modelos, usamos RADMC 3D para generar libre, libre, continuo y la línea de recombinación, luego pasamos una respuesta instrumental básica usando herramientas hechas por adivinen quién, Adam Ginsburg como Spectral Cube o PV Extractor, y luego hacemos el ciclo del ajuste con MC, ¿no? Esta herramienta para hacer MCMC, ¿no? Entonces esto es lo que estamos haciendo, y entonces aquí están los ajustes, obviamente los residuos, el pico de los residuos está como en 20% del flujo, entonces no es un modelo, o sea, estos no son discos protoconetarios, son objetos más complicados que, o sea, se comportan menos bien, ¿no? Y me parece notable que el residuo pico es 20% del flujo, pero claramente hay un exceso aquí que de hecho tiene que ver con el Hot Molecular Core que les dije, ¿no? Entonces está este conjunto de estrellas masivas ahí haciendo que el gas ionizado esté rotando y ciertamente hay como una perturbación ahí a un par de seconds de una estrella de 10 masas solares con un Hot Molecular Core que fastidien los residuos, ¿no? Pero entonces tenemos tres familias de moderados, un puro disco kepleriano, un disco kepleriano donde uno le permite que a partir de cierto radio tenga movimientos radiales, y el famoso Ulrich Flow que es el modelo favorito de Iquito que es una envuelvente que está cayendo y conserva aumento angular y se asiente en un disco y el disco es interno, ¿no? Entonces en todos los modelos la masa central es de 120 a 200 masas solares, el error estadístico del MCMC es ridículamente pequeño, es un par de masas solares, obviamente no nos creemos eso, el error que citamos en el paper es básicamente el error en nuestro desconocimiento el sistemático en nuestro desconocimiento del modelo apropiado, ¿no? Entonces por eso hacemos varias familias de modelos y lo que estamos diciendo es que la masa central aquí es de 120 a 200 masas solares. Entonces hay cosas interesantes como que donde empiezan los movimientos radiales coincide con el famoso radio gravitacional que son miles de agujos para una estrella de 100 a 200 masas solares y los movimientos radiales solitos se ajustan a 9 kilómetros por segundo que es la velocidad del sonido en el gas ionizado. Entonces el modelo dio, sí. O sea, una estrella de 100 a 200. No, no, son varios porque de la cantidad de libre libre uno tiene restricciones a la cantidad de ionización y entonces ahí uno podría tener hasta una o dos estrellas de 50 a 60 masas solares por la ionización pero cinemáticamente tú ves que hay de 120 a 200 masas solares entonces ahí uno juega con los numeritos y lo que te da es que pues pueden ser como dos estrellas de 50 y una cola de estrellas así de 10, 20 ahí que como que no producen tanta ionización pero contribuyen a la masa. Y la velocidad si corresponde a eso perdón la luminosidad sí sí tenemos sí dentro de afortunadamente tenemos mapas de luminosidad volumétrica también tenemos un estimado de los fotones ionizantes con el con el VLA tenemos un estimado de los fotones ionizantes con los mapas de Yuxin Lin de estos mapas que les mostré inicialmente tenemos mapas de uy perdón tenemos mapas de de luminosidad en el infrared entonces con todo eso dejamos ahí un escenario plausible entonces eso es entonces los movimientos radiales son de 9 kilómetros por segundo que es la velocidad del sonido delegacionizado entonces eso como que nos convenció de que esto no puede estar tan mal y entonces lo publicamos entonces las conclusiones de este pequeño proyecto es que pues tenemos el famoso ionized vision flow que la la cinemática hasta 1500 aún está dominada por rotación la masa central es esto depende del modelo no puede ser una estrella como preguntó Jesús tiene que ser un pequeño grupo de estrellas la masa del gas ionizado no contribuye ustedes saben el gas ionizado brilla mucho comparado con la masa en estrellas y en gas molecular en el exterior es poca uno puede jugar de hecho jugamos con modelos más complicados descripciones piecewise de densidad entonces uno ya empieza a tener 9, 12 15 parámetros libres que ajustar entonces tampoco a lo mejor si se puede hacer pero siendo más listos sobre cómo se ajusta y no nos llega para tanto maestrar nuestra capacidad entonces lo publicamos a lo mejor Andrés sí le alcanza pero tiene otras cosas que hacer y este entonces ya para terminar el comercial del LGVLA posiblemente en este instituto no es necesario hacer el comercial pero creo que hay varias personas por fuera del grupo de radioestronomía que posiblemente sería bueno que se enteren un poco de los detalles entonces hay este nuevo VLA que la gente de Estados Unidos quiere construir y se requiere que haya antenas en México porque para tener la resolución angular se requiere entonces si uno quiere tener resolución del orden de mili arc seconds y con sensibilidades para hacer thermal imaging ¿qué quiere decir eso? que yo puedo detectar emisión térmica ustedes saben la emisión térmica su brillo depende de la función fuente ya llevamos curso de procesos radiativos si tengo gas molecular polvo a temperatura de decenas de Kelvin si tengo libre libre a temperatura de 10.000 Kelvin necesito medir temperaturas de brillo de una fracción de eso para los que llevan cursos de astronomía multifrecuencia procesos radiativos ¿por qué no observamos todo con el evento Horizon Telescope? ¿por qué no observamos todo a la máxima resolución angular posible? porque no detectamos nada solamente ciertos objetos son tan brillantes como para ser observados con el evento Horizon Telescope si uno quiere detectar emisión térmica uno necesita más sensibilidad entonces para eso están arreglos como ALMA el VLA y posiblemente el NGVLA entonces creo que están riendo más esto lo hizo esto lo hizo Charlie obviamente entonces ya ya tenemos a Alfonso Trejo que está haciendo un trabajo con una colaboración en el RAO1 para ver si esto se puede o no se puede o si hay que moverlo hay que moverlo a Monterrey o a Coahuila vamos a ver eso entonces lo poquito que estamos haciendo y ya estamos retomando este trabajo otra vez porque estuvo medio estancado como que trabajamos en esto luego unos meses lo abandonamos y ahorita ya lo estamos retomando gracias a que Miguel Jaques por ahí ya aceptó que su segundo paper de doctorado va a ser de esto porque el primero se lo van a aceptar rápido ayer le llegó al RAO1 report y el RAO1 report está suavecito entonces entonces la idea es hacer modelos en este contexto de jets binarios jets de protoestrellas regiones H2 normales regiones H2 que son un disco ionizado etcétera pero en el contexto del NGVLA para ver que detectamos y entonces esto me lo mandó ayer entonces esto sería el mismo modelo que ajustamos con ALMA pero ahí tenemos 200 masas solares entonces la idea es que cuando uno forma una estrella de 10 masas solares la parte interior va a estar ionizada o sea la expectativa es que cuando uno se va al centro hay ionización lo que pasa es que la región ionizada es mucho más chica cuando uno tiene una estrella de 10 masas solares que cuando uno tiene 4 estrellas de 50 masas solares y entonces ya hizo un modelo sintético aquí está el BIM pero falta agregarle el ruido a lo mejor cuando le agrega el ruido ya no se detecta nada y luego falta simular la respuesta interferométrica que eso es muy difícil porque es computacionalmente muy pesado porque el NGVLA va a tener muchos basements entonces Charlie está viendo ahí si se pueden hacer cosas alternativas a la fuerza bruta de correr el TICLIN en casa para limpiar una imagen sintética del NGVLA pero esto ya digamos es un modelo sintético y curiosamente es una hamburguesa porque el libre libre es muy denso en el centro y entonces absorbe a la línea de recopilación esto es línea de recombinación del libre libre absorbe la línea de recombinación en la parte más densa entonces son hamburguesas pero ionizadas este hace unos años sacamos un paper de hamburguesas de polvo entonces están a ser hamburguesas calientes y entonces pues ya que Miguel Jaques nos está ayudando ya por fin vamos a a sacar este año yo creo el estudio de feasibility de si conviene y donde tener baselines en México para este caso científico lo ideal es que otra gente que trabaja en otros casos científicos también diga si conviene o no tener antenas del NGVLA en México como para convencer a los gringos de que de que inviertan y traigan este las antenas acá creo que ya es todo entonces ya las conclusiones generales este llevamos desde desde fines de 2018 con esto ya por fin estamos sacando los resultados los data releases este básicos ya están luego va a haber data releases este adicionales combinación con single dish en continuo en línea etcétera más más data products como catálogos de cores etcétera separar el libre libre del polvo es importante en los campos más evolucionados con más regiones H2 este consistentemente por lo menos en los campos jóvenes se están encontrando core mass functions que son más blancos que es el Peter y este Thomas Donny encontró que el potencial origen de eso tiene que ver con la distribución de masas de los cores proto estelares si se separan de los estelares la emisión libre libre y las líneas de recombinación son importantes no todo es polvo en la vida son muy importantes para entender la formación de estrellas masivas y pues estamos haciendo proyectitos para para hacer la interpretación de esto en el contexto de modelos más o menos realistas y pues queremos el NGVLA en México y este pues hay que hay que ponerse a trabajar en esto para para que para no dormirse y que si se logre entonces es todo ok tenemos preguntas para Roberto cuando dices que son gravitacionalmente ligadas a las pinzas que se refieres a que son discos ah bueno esa es mi interpretación pero no si el modelo es el disco el Ulrich Flow pues también está cayendo entonces en el modelo el Ulrich Flow tiene que estar cayendo en el otro modelo que hicimos que es disco con movimientos radiales ahí dejamos que los movimientos radiales sean hacia afuera o hacia adentro y la verdad es que el ajuste no puede decir porque la línea es ópticamente delgada y no sabemos si va para afuera o para afuera se produce el mismo espectro y el ajuste del MCMC da a más 9 kilómetros por segundo o menos 9 kilómetros por segundo dependiendo de si uno pone como condición inicial que los movimientos radiales sean para adentro o para afuera nos debería juntar el continuo de la H2 para ver si ve gas de hecho eso existe y se hizo desde los papers de Solins con Eric y eso entonces eso al final en el paper favorecemos un poco más la interpretación hacia adentro y eso yo estaba así como que agnóstico y al final de hecho varios colaboradores me convencieron de que por todo el resto de la evidencia posiblemente valiera la pena en el paper decir más pues yo creo que esto va a pagar para el de Solins mencionabas que unas líneas de recomendación las están interpretando como más sí algo que podría ayudar es ver si ahí en tus ventanas de frecuencias cercanas hay una línea beta sí y ver si tiene el cociente sí eso estaba pendiente sí sí de hecho ahorita esto es H41 alfa en el juego de datos tenemos H30 alfa pero la vamos a la vamos a analizar después porque está más contaminada por líneas moleculares en banda 6 hay más densidad de líneas moleculares que en banda 3 entonces está más contaminada y luego queremos usar con líneas beta y queremos aprender a usar Claudi y queremos ver qué podemos decir básicamente sobre el espectro de la ionización usando las líneas de recomendación radio porque cuando es más el que pasa el cociente es el que rompería aparte de la extinción bueno ahí no tienes casi claro sí exacto es lo bueno de estas líneas que extinción es T lo malo es que son más débiles que las líneas ópticas son mucho más débiles entonces que eso hasta ahorita así con ALMA y eso que la gente está como que sistemáticamente detectando ¿Alguna otra pregunta? Aña Sí Robert has explicado el resultado de ALMA YMF ¿no? que sale la forma top-ed ¿no? decías que esto se ve sobre todo con los protestadores a veces ese es el resultado de Tomas sí ajá sí sí está muy interesante ¿lo habéis mirado esas simulaciones de Enrique si se lo ha hecho? No no de hecho se está haciendo un esfuerzo tomada de hecho esto lo has discutido en las juntas de grupo Enrique posiblemente hay esta idea de comparar con simulaciones pero hay asuntos como que las simulaciones de Enrique de entrada necesitan más resolución entonces está Enrique para defenderse le hace falta más resolución física ¿no? y luego también como que le hace falta más galleta o sea las densidades columnares están un poco por debajo que es algo que detectó Lorán en la plática de VMA de hace dos semanas y es algo que en el primer paper de la tesis de hackers que estamos usando la simulación de Enrique también o sea como que globalmente si le pegan a las cosas el SID es como el de Orión más o menos la luminosidad es como la de Orión etcétera pero toda la formación estelar está como muy distribuida ¿no? cuando sacas esta Formation Rate Surface Density este cosas así este como que siempre está como que por debajo ajá entonces hay que encontrar la simulación apropiada para comparar sí claro ¿ves? con respecto a los rangos dinámicos tú tienes regiones H2 así farquísimas muchas de tu semágenes de ALMA y ALMA uno de los problemas que tienes cuando tienes cosas tan seriantes ya no puede llegar tan abajo eso les afectaría por ejemplo para estimar masas de cosas que son debilitas la respuesta es sí y se hicieron dos cosas al final queda algo de lo que dices pero se hicieron dos cosas se autocalibró el continuo y clamamos que se autocalibró bien o sea en el paper de Adam están los números de cuánto mejoró el rango dinámico después de la autocalibración y luego también cuando se miden cosas como el core mass function y eso se usan softwares la colaboración lo que está haciendo principalmente es un que se llama get sf que es el que usaron los grupos de hershell entonces es una cosa que me entiendo cómo funciona pero básicamente lo que hace es descompone una imagen en múltiples escalas sustrae un background de manera local es un background local entonces eso quita los artefactos interferométricos pero siempre quedan y entonces luego tiene uno de estos CMFs pero la verdad es que todos los artefactos interferométricos andan por acá y hasta ahorita los papers están ajustando la cola de altas masas del CMF entonces de verdad no creo que este análisis esté afectado por los artefactos interferométricos en el momento en el que los papers se empiecen a atrever a decir cosas sobre el turnover del CMF y ver si este turnover del CMF tiene que ver con el turnover del IMF etcétera en ese momento vamos a tener que tener más cuidado en cómo interpretar los artefactos interferométricos se están haciendo cosas hay una técnica que la colaboración le dice denoising que es un software de segmentación lo hizo Jean-François Robitaille es igual tiene esta imagen y la descompones en escalas y filtras y sacas como que power spectrum toma me puede corregir sacas como que power spectrum de las múltiples escalas y entonces luego hay cosas que son como gaussianas y no gaussianas y quitas las cosas que se ven como ruido y las quitas y entonces ya lo que te queda es algo que tiene menos ruido o no tiene ruido pero se ha cuestionado si funciona de todo bien o no pero todo eso es por acá todo el rango de altas masas son las cosas que se ven bien en el mapa eso es a bajas masas si hay de repente ciertas inconsistencias así de unos pocos objetos en los catálogos que si le corriste con tales parámetros a la rutina te salieron tres objetos más a una masa solar o a punto ocho más solar si hay asuntillos a bajas masas pero altas masas está bien yo creo aunque paulo padrón sacó un paper diciendo que las observaciones están mal sacó una simulación que le hace el procedimiento de alma y mef y dice las observaciones están mal pero si eso si quieren creo que eso ya se discutió en la junta del grupo enrique para empezar de nuevo esa simulación las densidades columnares no le pegan a las de alma y mef es una simulación con densidades columnares más bajas entonces pero si hay ese tipo de pues es lo bonito que la gente se pelea por escrito con papers y no tenemos otra pregunta si no yo tengo una cuando hablaste de las abundancias elio pero es no son abundancias lo que haces es sumar mis líneas de emisión claro es más que esa que salía por arriba no es que tenga más elio sino que estás fotoyonizando más elio bueno si todo el si todo el elio está en la porque ya ves que para tener el elio dos veces ionizado necesitas mucha más energía entonces si supones que no hay de eso y digamos que todo el helio ionizado está una vez ionizado y las dos líneas son ópticamente delgadas lo cual es cierto este este cociente es el cociente de algunas exatóricas bajo esa aproximación entonces cuando algo te sale raro una interpretación es tengo más elio pero la otra es que la ionización está chistosa ustedes saben más de eso tal vez te consulte para eso cuando escriba algo así se observa en galaxia es más elio ionizado de lo que espera una vez o tienes más ionización lo que implica un campo de ionización más intenso pero tienes más elio una vez o sea la línea de los dos los dos y muchas explican que no estrellas ya ok sí de hecho aquí lo que así como Luis Felipe preguntó la línea beta de hecho una cosa que vamos a checar es ver si tenemos línea de helio dos veces ionizado o sea básicamente ver como que no solo ya el h41 alfa que sirve para estimar el libre libre para que la gente que está trabajando con los coros de polvo ayudara a su caso científico sino hacer un estudio de todas las líneas de recomendación en el y ver que se puede decir eso tenemos preguntas en el zoom si javier hola que tal roberto esto un par de preguntitas me parecen muy largas en este asunto de la IMF si entiendo bien las que son antes de tener objeto se parecen a salpiter pero las que ya tienen objeto se aplanan un poco esa si la nomenclatura no si ese es el resultado y no solo eso sino que la masa media es más baja por lo mismo claro pero entonces como que lo primero que se me ocurre es y no están segurísimos de que no es un asunto de algún problema con la opacidad de que los granos hayan crecido porque digamos en realidad quien se debería parecer más a la IMF son los más evolucionados los que están más cerca de ser estrellas no ah bueno si crees que la masa si crees que las pelotas están desacopladas del medio pero si crees que cada pelota te va a dar una estrella no si pero exacto pero lo que está si si todas las cores que se ven en un snapshot están bien desacopladas del medio y el cúmulo va a tener una distribución de masas de la IMF se debe cumplir lo que tú dices correcto pero si no están desacoplados o si el cúmulo no va a formar un salpiter IMF no se cumple pero respecto a las opacidades estamos considerando la misma opacidad para todos los núcleos densos y porque es la suposición más simple y no hay evidencia de grain growth entre núcleos de una sola nube y mucho menos no hay nada que nos diga que la opacidad de los núcleos más masivos debe ser más alta por ejemplo para que su masa sea más baja no tenemos evidencia de eso entonces trabajamos bajo la exposición más simple ok ok o sería cambiar la opacidad diferencialmente con masa y que los núcleos más masivos tengan opacidades más altas para que sus masas sean más bajas y se ajuste al pino ok claro si quizás no digo que vaya a ser el resultado pero que podría ser interesante ver que necesitaría la opacidad para aplanar esto un poco a ver si por ahí sale algo interesante la otra pregunta es comentabas de esta región H2 que dice que está ligada y que a ti si te convence que está ligada pero ¿por qué te porque todos los movimientos del gas ionizado y del gas molecular alrededor y también la morfología sugieren eso o sea lo que acabamos el gas ionizado es a plana el gas molecular que estoy mostrando ahorita tiene movimientos de el gas molecular exterior a la región H2 tiene movimientos de rotación e infol que si los convierte cinemáticamente a una masa central de nuevo da una masa central como de 150 más solares y luego el gas ionizado que ahorita ya lo resolvimos con ALMA si tú modelas su cinemática con discos ionizados o discos ionizados con movimientos radiales o disco ionizado marzul rig flow ionizado este el es consistente con todo lo que se había dicho antes que la masa central es entre 100 y 200 más solares entonces si me convence pero ven perfiles de colapso perdón ven perfiles de colapso en esta región de hecho perfiles resueltos de hecho lo que estoy mostrando en el panel derecho es el campo de velocidades de las líneas de amoníaco vistas en absorción contra el continuo libre libre de la región H2 central y se ve el gradiente de velocidad que de hecho es rotación más infol ambos entonces y la idea es que estas cosas existen pero en estrellas de 10 o 20 más solares son tan chiquitas que no se resuelven es solo aquí que se puede resolver porque la masa central es 200 más solares la idea es que el ngvla por ejemplo rutinariamente va a resolver discos ionizados interiores a los discos moleculares que ahorita se ven con alma por ejemplo es como una esperanza es lo que estábamos modelando para hacer el caso científico del ngvla ok vale gracias tenemos otra pregunta en el zoom si enrique si en realidad son si acá estoy este justo son dos preguntas y un comentario más o menos acerca de lo que mencionabas roberto de las simulaciones es bien interesante esto que está saliendo de que si entendí bien lo que encontraron con miguel es que las estas nubes tienen las masas y la formación estelar más o menos adecuadas pero como que más dispersa más dispersas en el espacio correcto si si la masa de la nube la masa en sinks la luminosidad de la fara infrarred de la nube ya que haces la diferencia reactiva todo eso le pega como un orión más o menos pero todo está distribuido en 60 parsecs en lugar de estar en 10 parsecs ok porque eso curiosamente a mí que me gusta verle el lado positivo a todo me apunta a que el flujo que forma las nubes ya debería de estar más enfocado desde que desde que está formando la región y eso pues a mí me suena como que la gravedad estaría porque nosotros hacemos flujos que son inerciales al estilo Padoan y entonces a lo mejor y si la simulación de Padoan hace lo mismo entonces y que su simulación ahí sí que son flujos inerciales entonces es posible que en efecto se necesite que la gravedad esté actuando desde escalas todavía más grandes para enfocar el flujo y si lo estuvimos platicando ayer y justamente ya vimos una simulación más masiva etcétera entonces muy interesante ahora mis preguntas son este uno nos dejaste con la incógnita de que hay gente que dice que estos cores muy masivos si uno los viera con más resolución entonces a lo mejor los vería más fragmentados pero no recuerdo haber escuchado resolución a eso que hay bueno dentro de la colaboración se está viendo de hecho se está discutiendo juntar juegos de datos que observan con líneas de base más largas los campos de alma y mef pero también de hecho hace poco salió un paper de un estudiante de A&A Lewis en W51 no sé si intentaron o sea creo que hay que poner las cosas juntas no sé si o sea por ejemplo con esos datos se podría ver si los cores grandotes de ese campo se dividen en varios chiquitos o sea en ese caso la respuesta a tu pregunta es el típico necesitamos más observaciones ok pero en ese caso se resolvería este asunto de la de que sea top heavy en el sentido de que cambiaría unos cores muy masivos por muchos cores menos masivos si sucede así sí pero yo tengo una sospecha de que también los cores de baja masa se van a fragmentar o sea es algo que está pendiente ok y entonces y la otra pregunta es claro siempre está esto de si la CMF produce la IMF o no pero creo que ya se los he preguntado en la reunión de grupo pero creo que vale la pena aquí volverlo a preguntar sobre todo para que los demás sepan la respuesta sabemos conocemos la IMF en estas regiones es decir podemos decir que la IMF también es top heavy o no no porque son regiones embebidas son nubes entonces la IMF no se conoce entonces lo mejor que podemos pero lo podemos intentar entonces lo mejor que podemos hacer es compilar a las estrellas jóvenes combinando DLA con JWST entonces esas dos cosas te van a dar a las estrellas Sams y después el Sams y Alma te da a las pelotas de gas eso es fundamental porque de hecho justamente ayer hablábamos sobre si una CMF así top heavy implica que la IMF también es top heavy o no y eso en realidad todavía no lo sabemos pero eso igual todavía está la gente lo está pensando y mandando propuestas porque medir el IMF de esas nubes no es como medir el IMF de las nubes ya sin gas de los de los papers de gente que usa telescopios ópticos para medir el IMF porque estos cúmulos están súper embebidos y una cosa y no se y no hay cúmulos ya desnudos que uno supiera que vienen de regiones como estas para ver en este caso su IMF si eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo o sea digamos mides el CMF en un protocolo masivo y dices ah pues si me da top heavy fulanito dijo que el que el cúmulo grande en la nube de Magallanes o en el centro galáctico le dio un top heavy IMF pero no son los mismos campos sí esa es la interpretación que tenemos ahorita de hecho ok muy bien gracias entonces me dirías la CMF y la IMF en este momento ah en el snapshot sí pero no sabes si esa CMF te va a dar esa IMF por eso quieres absorber por eso no observamos nada más un disco por eso por eso no observan muchos objetos pero está complicado vamos a estar en estos 20 años más y para los que no hacemos formación estelaria es core mass function y initial mass así porque el otro día Bolivia dio su clásica donde el CMF era el clúster mass function no no este es el core mass function la distribución de masas de las pelotitas de gas que forman estrellas alguna otra pregunta yes we have one question or comment again from Javier sorry perdón es muy rápido este resultado de Tomás es solamente para W43 ¿verdad? no son todos los campos de alma y MF no pero son como 3 de 15 porque W43 está dividido en 3 entonces es como todos de 15 si y son todos son como jóvenes W43 MM3 ya tiene una pequeña región H2 pero son de entre los campos más jóvenes de la nuestra ¿y tienen algún gente de las otras regiones? Fabián Lube acaba de mandar un paper con el CMF global de todos los campos y hay evidencia de que cambia de campo a campo pero no sea separado en todos los campos entre preestelar y pretostelar eso requiere de largo trabajo de Ani gracias gracias ok that's it from our side thank you pues si ya no hay preguntas aquí agradecemos a Roberto gracias gracias a todos gracias por venir gracias 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 gracias